¡Suscríbete! Dick, no puedes conseguir lo que necesito ahí. Creo que no he aprendido nada. Sé dónde puede haber uno. ¿En serio? Sí, en tu laboratorio, Cloverdale. Ok, todo lo que tenemos que hacer es encontrar un camino cruzando las montañas. Sí, es cierto, eso sería imposible. Tú conoces un camino, ¿cierto? Me puedes llevar. ¿Es una orden, teniente? Sí. No, eso, lo que quiero decir, no, no es una orden. ¿Y entonces? Bueno, no sé, ¿me vas a llevar o no? Abrígate bien, empaca ligero. Oye, Dick. Ay, por Dios, si dices gracias una vez más, yo... Avísame cuando estés lista. ¿Vas a algún lado, teniente? Coronel, capitán. Sí, saldremos para recuperar un equipo que necesito. Ya veo. ¿Hay avances en tu trabajo? Sí, gracias a Dick. Digo, el cabo St. John he avanzado significativamente. Gracias por asignarlo a mi proyecto, capitán. Bueno, el teniente Weaver también ha avanzado. Dice estar listo para probar su arma química al final de la semana. Eso escuché. La mía estará lista pronto. Te das cuenta de que eres más valiosa que cualquier pieza del equipo, ¿no? El equipo se puede reemplazar. Tú, no. Ya he estado en la mierda, Matt. Sabes que puedo cuidarme sola. Sigue lo tuyo. Cabo. Creo que me gustaría ver el equipo de Weaver ahora. Me gustaría ver qué está haciendo. Sí, señor. Me gustaría revisar su... ¿Y de qué trata todo esto? ¿Qué? Todos esos sí, señor. No, señor. Los saludos, los rangos y los uniformes. Al considerarlo parece algo sin sentido. Oye, si estuviste en el ejército, deberías saberlo. Eso fue diferente. ¿Cómo? Bueno, había más gente en el mundo. No sé. Tener una milicia tenía más sentido. Creo que ahora tiene más sentido. ¿Por qué? Aquí afuera es un completo caos. Necesitamos orden y disciplina o no lo superaremos. Sabes, he estado en muchos campamentos que están bien sin tener a un coronel pisándoles los talones. ¿Sabes qué es gracioso? Que los uniformes y los rangos no tienen sentido. ¿No? ¿Qué? Solía pesar lo mismo del club. Digo, ustedes tenían rangos como capitán de ruta y presidente. Y llevaban insignias, parches y tatuajes como uniformes. Y cuando rodaban juntos parecían un ejército. Bueno, excepto por las barbas y las motos. Ahora que lo dices, sí, entiendo a qué te refieres. Sabes, en realidad me sorprende que no usaras el chaleco cuando llegaste al campamento. No creí que nada te haría renunciar a él, ni siquiera el fin del mundo. Bueno, mi chaleco, tendré que ver si el coronel me deja cambiar de uniforme. Esa es la cuestión, claro. ¿A dónde vamos? A Diamond Lake. Hay un viejo camino del servicio forestal que pasa por la base oeste del monte Thielsen. Bien. ¿Estaba ahí cuando viniste por el paso? Sí, pero los soldados que estaban ahí tenían problemas de osos. ¿Problemas de osos? ¡Oye! ¡Oye! ¡Apágala! Tendrás que dar media vuelta. Tenemos órdenes de no dejar que nadie... ¿De no dejar que nadie qué, cabo? Lo siento, señora. No vi que era usted. Es el coronel. Nos ha dado órdenes de vigilar a cualquiera que quiera fugarse. ¿Me está acusando de quererme fugar? No, señora. Entonces, fuera de mi camino. Cabo, ¿qué hace ahí? ¡Salga de mi maldito camino! Sí, señora. Lo siento, señora. Dios. Tendré que reportar esto. Sí, hágalo. Bueno, ¿suena serio? ¿A qué te refieres? Bueno, dijo que te reportará... ...cómo lo tomará Matt. El coronel le dirá que se mete en sus malditos asuntos y que nunca cuestione a un oficial. ¡Oh, por Dios! ¿Qué pasa? No, nada. Es que... Es solo que la vista aquí es increíble. Sí, supongo. Es solo que ya no la veo. Me refiero a que ya no le pongo atención. ¿Cómo puedes no hacerlo? ¡Es hermoso! Sí, el mundo despierta agradecido por tener otro amanecer. Oye, si pasaras el día con la mirada fija en un microscopio, lo apreciarías más. ¡Oh, lo aprecio! Salir cuando llega la mañana es muchísimo mejor que la alternativa. Tengo que ser honesta. Hubo momentos en los que no creía eso. Que... que esperaría ver otro día. Sí, sé lo que es eso. ¿Qué te hizo seguir adelante? Me refiero en ese entonces. Ah, no lo sé. Solo... ...soy demasiado terco como para rendirme, creo. No te creo. Sí, me rendí, Sara. Lo hice. Y entonces, no sé, el brazo de Busser se jodió y tuve que... ...no iba a dejarlo morir. Así que, lo vi luchar para seguir adelante, cuando no tenía razones. Ninguna maldita razón. Y supongo que no quería... ...no quería decepcionarlo. Así que, no quería terminar de esa manera. Y entonces descubrí que... ...que seguías con vida y... ...entonces... ...fue cuando en realidad quise... ...cuando en realidad quise matarme. Sí, claro. No, en serio, pero... ...entonces recordé que aún tenías mi anillo de los mongrels... ...y eso fue lo que me hizo seguir adelante. Imaginé que si te buscaba, lo recuperaría. Pero así resultó esto. Mierda. Exacto. Las cosas mejorarán, ¿lo sabes? Sí. Sí. Podemos ganar esto, digo. Sí podemos. ¿Intentas convencerme a mí o a ti? Debemos estar cerca, ¿no? Sí, estamos llegando al túnel Tilsen. Necesitaré tu ayuda para mover eso de aquí. Por Dios, ¿qué diablos es eso? Eso es un sigilo. Es una señal de advertencia de los muertos. ¿Qué es un muerto? Claro, los muertos eran un culto. Se cortaban, adoraban a los freakers, querían ser como ellos. Y, eh... Ya viste lo que pasa si no querías unirte a ellos. ¿Qué haremos si nos los topamos? No los encontraremos. ¿Me ayudarás a moverlo? Sí, ok. Ok. Oye, espera. Esto está un poco apretado. Rayos. Ya entiendo por qué todos abandonaron sus autos. Esto no es nada. Hay un túnel en la vieja carretera Belknap, que Busser y yo pasábamos siempre. El tránsito estaba detenido desde el punto de control de enero por más de un kilómetro cuando invadieron todo. Suena horrible. He visto cosas peores, pero sí. Vamos a ver. Gracias. Nunca pensé que volvería a este lugar. Ok, bien. ¿Aún hay energía aquí? Sí, no me sorprende. Hay una matriz solar en el techo principal. También escuché rumores sobre un generador a base de energía nuclear, pero nunca lo vi. Ok, ¿y cómo diablos vamos a entrar? Ven, te mostraré. Como dijiste, sigue encendido, ¿cierto? Sarah Irene Whittaker, identificación 20-07-65-9. Buenas tardes. Sarah Irene Whittaker. Bienvenida al centro de investigación de Cloverdale en Iron Butch. Su último inicio de sesión fue hace 751 días. Por favor, espérenme. Sí que tenían más tecnología de la que recuerdo. No es tan impresionante. Irene no es tan inteligente. Es como una aplicación trucada de smartphone. ¿Eh, Irene? Interfaz de respuesta de inteligencia artificial. ¡Oh, por Dios! ¿Qué pasa? Nada, es... ¿Qué diablos? Mira cuánta comida hay aquí. Sarah debería estar... Seco y... Es el sistema de irrigación, está automatizado. Así que mientras el sistema de energía funcione, esto es autosustentable. Ay, vaya mierda. Este lugar tiene todo. Tiene comida, tiene agua, tiene energía, tiene una maldita valla alta. Me sorprende que... ...nadie habita aquí. Es como dijiste, la energía sigue encendida. Esos son 8000 voltios, diciéndoles a todos que se vayan al carajo. ¿Ves? ¡Vamos! 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 ¡Agáchate, agáchate! ¡Agáchate, agáchate! ¡Malditos cuervos! ¡Malditos cuervos! Están infectados. Eso los volvió hiperagresivos. Más bien, nos hace una molestia. Estaremos bien siempre y cuando estemos en silencio. Ok. Salgamos. Está bien. ¿Qué demonios pasó aquí? No lo sé. ¿Qué? Sara... Estas... Estas personas eran trabajadores, ¿cierto? ¿Los conocías? Sí. Sí, yo los conocía. Andando. ¿Alguien les disparó a todos mientras estaban aquí intentando salir? Digo, sí, eso parece. ¿Y solo cerraron bien el lugar y se fueron? ¿Por qué harían eso? No sé, Deacon. No sé, no estaba aquí. ¡Gracias!